Bueno, a ver, no sé qué parte se grabó anteriormente porque se cerró el Snagit y se cerró porque al leer la línea del fichero se creaba el ArrayList y tal pero esta línea no se volvía a leer, por lo tanto como no se volvía a leer seguía una y otra vez y otra vez y otra vez aquí dando vueltas, ¿vale? Estaba aquí dando vueltas infinitas solo con la primera línea Si hubiéramos podido mirar el contenido de este ArrayList habríamos visto el mismo objeto libro, no sé, mil veces o diez mil veces, lo que le hubiera dado tiempo, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es volver a leer la línea, ¿vale? Para leer la siguiente y que en algún momento lleguemos a la línea última, ¿vale? Antes no estábamos llegando Otra cosa que no sé si se grabó es que, bueno, una vez que teníamos relleno toda la línea nos íbamos a insertar en BD Insertar en BD lo que hacía era recorrer toda la ArrayList y llamaba al método de insertar libro que ya conocíamos que ya habíamos hecho antes para cuando un usuario inserta un libro a mano O sea, estábamos aquí reutilizando el código Y en este insertar libro la única novedad es que le hemos puesto que si salta una excepción nos saque esta línea ¿Por qué? Porque suponemos que la excepción Suponemos, quizá, somos muy, bueno, por lo menos soy muy atrevido al afirmarlo que esta excepción viene porque el ISBN está repetido porque lo que hemos hecho también es poner el ISBN como primary key, como clave primaria ¿Vale? Ahora en nuestra estructura nuestro ISBN es clave primaria Entonces no va a permitir que metamos ISBN repetidos En nuestro fichero que hemos creado hemos creado tres libros y dos ISBN no se repiten y el tercero sí Entonces lo que decía es que esto del ISBN está repetido solo se va a ver en consola solo lo va a ver el administrador del sistema ¿Vale? Pero bueno que se podría sacar en la página ¿Vale? Vamos entonces a ver si esto funciona Vamos a hacer, no sé si parar el...